Saludos amigos, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad les hablaré del capítulo número 2 de este curso de Microsoft Word 2016 sobre el cómo trabajar con la barra de herramientas de acceso rápido y cómo personalizarla. Como primera instancia en este segundo capítulo vamos a ver cómo anclar nuestra aplicación Microsoft Word a la barra de tareas para tenerla siempre disponible. De esta manera entonces la tendremos en esta parte inferior para poder simplemente con un clic abrir nuestra aplicación. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Abrimos entonces el menú de inicio, buscamos Microsoft Word, le damos clic derecho, vamos a la opción que dice más y vamos a darle clic donde dice anclar a la barra de tareas. Noten entonces que inmediatamente nuestro icono de Microsoft Word aparece en la parte inferior. Una vez le damos clic aquí nuevamente podemos acceder a nuestra aplicación de Microsoft Word. Vamos a ir nuevamente a un documento en blanco. Entonces, ¿de qué hablaremos en este segundo capítulo? De la barra de herramientas de acceso rápido. Esta la encontramos en la parte superior izquierda de nuestra aplicación, en la cual encontramos de manera predeterminada tres comandos, que es el comando guardar, el comando deshacer y el comando rehacer. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, primera instancia, vamos a darle en este icono que aparece luego de terminar la barra de herramientas de acceso rápido. Vamos a decirle a esta que vaya y nos la muestre debajo de la cinta de opciones. Como puedes observar, la hemos movido de la parte superior a la parte inferior. Ya la puedes organizar o la puedes trabajar donde te sientas mucho más cómodo. Vamos a volver a decirle que se nos la muestre encima de la cinta de opciones. Ahora, vamos a agregar un icono a esta barra de herramientas de acceso rápido. En esta barra puedes colocar aquellos comandos que uses con mayor frecuencia. En esta barra, entonces, como te decía, puedes usar aquellos iconos que uses con mayor frecuencia. Ahora, vamos a darle en este icono nuevamente personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Y noten entonces que se encuentra de manera visible para usar aquellos que ya están activados. De esta manera, aquí hay otros iconos que podemos activar. Note, yo acabo de activar el comando nuevo, el comando abrir y así sucesivamente puedo decirle impresión rápida. De esta manera, yo puedo ir agregando estos iconos que me muestran de manera visible ya aquí. Otra opción es que yo puedo ir y buscar aquellos comandos que se encuentren dentro de todas las pestañas que están en mi aplicación de Microsoft Word. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a darle aquí entonces aquí en esta opción de personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Nos vamos a ir acá donde dice más comandos. Y estando aquí en esta ventana, lo que vamos a ver es ir y dirigirnos a esta opción de comandos disponibles. Aquí podemos seleccionar una pestaña en específico o vamos a decirle todos los comandos. Si le decimos todos los comandos, vamos a tener disponible en esta parte de acá, vamos a tener disponible todos los comandos o todas las opciones que tiene disponible Microsoft Word. De esta manera vamos a venir acá y le vamos a decir pestaña diseño. En esta, al momento de seleccionar, solamente tendremos disponibles los comandos de la pestaña diseño. Vamos a decirle aquí color de la página y le vamos a decir agregar. Noten entonces que inmediatamente se pasa a esta parte donde tenemos los iconos que tenemos en este momento en la barra de herramientas de acceso rápido. Aún este no se ha agregado hasta que no le diga aceptar. Antes de darle aceptar, quiero explicarles algo y es esta parte de acá. Dice personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. Si yo selecciono aquí para este documento, para todos los documentos de manera predeterminada, me va a funcionar. O si quiero únicamente que funcione en este documento, en este archivo que estoy trabajando, lo selecciono acá. Y solamente va a funcionar este comando en la barra de herramientas de acceso rápido al abrir este documento. Si quiero que funcionen todos los documentos de Microsoft Word, entonces selecciono predeterminada. Le digo aceptar y noten entonces como ya se incluye en esta opción acá. Esta es la manera como podemos agregar. De la misma manera podemos retirar estos iconos. ¿Cómo lo hacemos? Para aquellos que se encuentran de manera visible, sencillamente debes venir y desactivarlos desde acá. Como pueden observar. Y para retirar aquellos comandos que se encuentran, que hemos agregado y que se encuentran en otras pestañas, como hicimos con este de color de la hoja. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle clic acá en personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. Vamos a más comandos y le seleccionamos aquí el comando que queremos retirar. Y le decimos quitar. Y noten entonces que yo le voy a aceptar y ya este ha sido retirado. Si queremos retornar a la configuración predeterminada de fábrica de Microsoft Word, lo que vamos a hacer es venir acá y decirle más comandos. En esta parte inferior de acá se encuentra el botón o la opción restablecer. Aquí vamos a decirle restablecer la barra de herramienta. Toda, restablecer toda nos pregunta que si deseamos eliminar todas las personalizaciones que hemos realizado. Le decimos que sí, le decimos aceptar y ya la vamos a tener como viene por defecto. Bueno amigos, esto ha sido todo por el capítulo número 2. Espero puedan compartir esta información con sus amigos, compañeros de oficina, con cualquier persona que ustedes consideren que esta información puede ser de utilidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, ver otros videos para que aprendas sobre otras herramientas de productividad. Una vez más, hasta luego, Julio. Yo soy Fernando Norosco. Bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Gracias.